La implementación de este foro forma parte de la celebración de este Día Internacional. En el mismo se contó con la presencia de funcionarios públicos y personas que actúan en la sociedad civil. El tema fundamental aquí es abordar las dimensiones políticas de la lucha contra la discriminación racial en Guatemala. Nos acompañan dos ponentes, que son el licenciado René López Cotí y el licenciado Juan Santiago Quín, que es representante en el departamento de Quetzaltenango de la Fundación Mirnamac. Ellos tendrán a bien comunicarle todo este tipo de información a funcionarios públicos y representantes o miembros de sociedad civil y de pueblos indígenas de la región. Se dio a conocer también el objetivo que busca la comisión con la realización de estos foros. Socializarles primeramente la fecha, que es importante que se conmemore, la Codirra, que está contemplada en el Acuerdo Gubernativo 126-2004 del año 2004. También aquí nos acompañan miembros de la red departamental de Quetzaltenango contra la discriminación y el racismo y otras instituciones públicas como la Coordinadora de Organizaciones de Lucha por la Educación Bilingüe Intercultural, Oslapu, Pactún. Bueno, aquí es abordaje de esta temática porque es importante que todos los funcionarios públicos y miembros de sociedad civil dialoguen sobre este tema.